Bueno, el viernes estamos con una medida de fuerza, ya que no fuimos llamados a paritaria, donde se va a entregar en la ciudad de Paraná un petitorio para que se abran las paritarias. Así que hemos llegado a esta conclusión de adherirnos a hacer un paro el día viernes. ¿Esto es a partir de las 10 de la mañana? Va a ser a partir de las 10 de la mañana, donde también se va a ver, si no somos llamados a paritaria durante la semana, las medidas de fuerza que se van a seguir llevando. ¿Esto es con concurrencia o sin concurrencia a la hora de trabajo? Es con concurrencia a retirarse a las 10 de la mañana. ¿Esto fue decisión, por supuesto, de un congreso de delegados? ¿Fue una postura unánime? ¿Cómo fue esa votación? Sí, fue una reunión que se tuvo con la comisión directiva y delegados de toda la parte de la provincia, donde se decidió llegar a esta medida. ¿Cuándo se vuelven a reunir si no hay respuesta por parte del gobierno? Y nos estaríamos reuniendo entre el día lunes o martes de la semana que viene.